El otro día estaba viendo el último videoclip de Lady Gaga, 9-1-1. A ver, no es un artista que siga, pero sus videos me parecen muy interesantes. A lo largo de los años ha sabido establecer una estética única que asociamos solamente a ella. Me puse a pensar en cómo se vende la música desde los ojos y cómo ésta ha evolucionado con los años. Desde el cine, el impacto de MTV, si existe un ABC para dirigir videoclips, hasta la actualidad donde X artista o banda puede realizarlo sin impresiones corporativas y a gusto personal. Hagamos un viaje por la historia de los videoclips. Previo a los videoclips, para publicitar al artista se hacía mediante películas. Después de todo, la mayoría de los sellos discográficos pertenecen a los grandes estudios. Tanto Gardel como Elvis grabaron para RCA, que en su momento pertenecía a Colombia, ahora Sony. En general, las películas involucraban una historia de amor, el camino a la fama y obviamente números para que el lea artista desenvuelva su repertorio. Ya en los 60's se estrena una película realmente avanzada. Actualmente, mediante las redes sociales, prácticamente que accedemos al día a día de nuestros artistas favorites. Ellos lo hicieron hace casi 60 años antes. Y claro, ellos no podían faltar la fiesta. Anochecer de un día agitado. 1964. La primera película de los Beatles. Prácticamente un Instagram Live donde seguimos el cuartito Liverpool, huyendo de las fanáticas, riendo con la prensa, buscando a Ringo ya que este desaparece, y claro está, divirtiéndose entre ellos. Ya no solamente los veías en vivo, ahora podías saber su intimidad, el detrás de escena. Tres años después, estrenan el que es considerado como el primer videoclip, Strawberry Fields Forever. Ya en la etapa más psicodélica de la banda donde lo visual empieza a sumar, producir sensaciones junto con lo que escuchamos. Los 60s tenía más sorpresas. Hasta el momento, mediante el cine y la televisión podías verles tocar, entrevistas, el backstage. Ahora, ¿cómo debe sentirse estar en un show? 1969. 1969, el festival de Ustok, el hito de una generación y uno de los eventos más importantes del siglo XX. Anteriormente ya se habían documentado festivales como el de Monterrey Pop y Miami Pop, pero esto trascendía. No solo la música era protagonista, también lo era su público. Otra vez me preguntó si yo estaba en un camp de entrenamiento de la comunidad que vivía en la casa que vivía en. Y, you know, como puedo entender, ¿por qué está llegando? Porque cuando él, bueno, él es un inmigrante, ¿no? Y, tú, él vino aquí para mejorar su vida económica y social y todo eso. Pero, ¿para hacer lo mejor para mí? Y él no puede entender por qué no jugaba, ¿no? Él está diciendo, ¿por qué no jugaba el juego? El clímax de la cultura hippie, un pueblo que es invadido por medio millón de personas, haciendo yoga, tomando ácido, haciendo el amor y no la guerra. Y también, la opinión de la gente que vive ahí. El documental, estrenado en 1970, resultó ser un éxito en las salas. Para alguien que vivía en otro país, esta era la forma más cercana de estar ahí, entre el público, sentir la experiencia y ser parte. En los 70s, Led Zeppelin con The Zone Remains the Same replica la misma atmósfera, aunque también con toques de ficción entre cada integrante. Por su parte, Kiss hacía sus películas, claro está con un sentido más comercial. Y pará, acá en Argentina teníamos las películas de Palito Ortega y de Sandro. ¿Quién es este ejemplar? Muchacho, mamá. Muchacho. ¡SANDRO! Llegamos a los 80s. 1 de agosto de 1981. El mundo ya no sería el mismo. Con la llegada de MTV, el videoclip se vuelve masivo. La música no es lo único que se vende. También la ropa, lo que el artista consume, su estilo de vida. Es por eso que la mayoría de los directores no provienen del cine, sino de la publicidad. Después de todo, no estás contando una historia, estás vendiendo un producto. Otro aporte del canal son las coreos. El público pasivo puede jugar un rol activo bailando junto a la estrella y participando del videoclip. ¡Gracias! 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 ¿Y qué ocurría en el caso de ser una banda? No había una regla, pero si vemos los primeros videos de varios grupos, siguen un patrón que vamos a ejemplificar con una banda. Nirvana. En 1991, el grupo lanzan Nevermind, su segundo álbum, pero el primero enfrenta un sello importante como Geffen. La fama de Nirvana crecía y MTV no se iba a perder la oportunidad de pasar sus videoclips. En 1992, lanzan In Bloom, aunque este tiene dos versiones. La primera de 1990, realizado con el sello anterior, Sub Pop, donde incluso en la batería está Chad Channing, previo a la incorporación de Dave Grohl que sí aparece en la segunda versión. No solo vemos una mayor producción y un guiño a la presentación de los Beatles al show de Sullivan, sino que a la hora de presentarse en televisión, el primer videoclip debe ser sencillo. La banda tocando. Te pueden conocer de oído, por la radio, los discos, pero en MTV prima lo visual. Te tenés que demostrar. Dirigido por Kevin Kerslake, quien también dirigió el siguiente videoclip. Lithium. Si el público ya te conoce, ahora demostrales cómo son tus shows y lo que producen. Kerslake estuvo en la dirección de varias bandas como Phenomore, Stone Temple Pilots y Soundgarden. En el caso de Nirvana, una vez planteado el ABC de los primeros videoclips, se pueden atrever a trascender de manera visual y narrativa, como es en el caso de Herd Jeppet Vox, esta vez dirigido por el fotógrafo neerlandés Anton Corvain. Acá vemos una mayor presencia de colores primarios, que son los que atraen a la vista. Si estamos cambiando de canal, haciendo zapping, probablemente nos quedemos acá. Por esa razón los flashes informativos o alertas tienen dichos colores. Captan nuestra atención. Este videoclip tiene conceptos que el propio Cobain quería implementar. Originalmente quería realizar videoclips animados, pero el sello se lo negó. Parte de ser un icono pop es mostrarse, y no mediante una versión animada. Hasta el momento, hemos hablado del reinado del cine y la televisión como medio para vender la música, sus diversos hábitos de consumo, de una manera visual. Con la llegada del siglo XXI, lo digital se vuelve masivo y la plataforma reinante es YouTube. Ahora la realización de un videoclip no queda sujeta a tiempos de programación, emisión, intereses e incluso de censura. El usuario puede ordenar el contenido a su gusto, reproducirlo cuantas veces quiera, y generando un espacio de interacción en los comentarios. Un espacio disponible para artistas de la autogestión, así como estrellas e iconos pop. Así como hay buenas, también hay malas. Una disyuntiva a la que también se enfrenta al cine. Ya no es un problema a realizar. Desde un celular se puede hacer prácticamente todos los pasos. Lo que sí, ante tanto contenido que se sube continuamente, es más difícil que el nuestro se haga notar. En medio de algoritmos, recomendaciones preestablecidas, donde la calidad ya no es un estándar de logro, sino la cantidad de likes y llegada que se tiene. Sumado a que el tiempo de atención se reduce al de la televisión, algunos videoclips apelan a imágenes impactantes que poco tienen que ver con la letra de la canción. Anteriormente había cierta correlación entre tema y lo que veíamos en pantalla. En un mundo cada vez más forjado por la venta visual, hace que el poder sensitivo de los videos sea cada vez mayor. Ante este escenario, algunos de ellos optan por realizar videos económicos sabiendo que su impacto es remunerado en gran medida. La gran Blair Witch Project, o las grandes producciones, generalmente con artistas, que generan una imagen manteniendo tendencia. Y por qué no bandas emergentes con gestión propia o ayuda de crowdfunding, donde nosotros podemos tomar una posición más activa, ayudando en la producción y difusión de redes, activando la movida local y siendo partícipes. Ha sido un viaje interesante, desde Gardel a Lady Gaga, pasando por los Beatles y Nirvana. El impacto de los videoclips que siguen evolucionando. Más adelante le dedicaré un video a directores y directoras que han forjado una carrera en los videos musicales y en el cine. Soy Nico Prato y a vos, terrícola, te deseo larga vida y prosperidad.